Las claves para que tus dientes deslumbren La sonrisa dice mucho de una persona y tener los dientes perfectos es el sueño de todo el mundo. A no ser que te pongas algún tipo de ortodoncia, tus dientes seguirán teniendo la misma forma, pero puedes hacer que luzcan más blancos en una semana con estos trucos que te traemos hoy. Claves para que tus dientes deslumbren. La acidez es una de las principales culpables de erosionar tus dientes. El vino blanco, que también es ácido, no tiene tan mala fama como el tiento para tus dientes, pero también puede producirles daños. La acidez es una de las principales culpables de erosionar tus dientes. Es muy importante que te cepilles los dientes frecuentemente y de forma correcta. Lo ideal es un cepillo eléctrico que no tenga un cabezal duro, ya que puedes conseguir que el esmalte de tus dientes se raye. 3 Bebe agua. Es mucho mejor que otro tipo de bebidas que pueden dañar el esmalte de tus dientes, además es más saludable que los refrescos o las bebidas alcohólicas. 4 Mastica chicle. Lo ideal es que sea sin azúcar y te ayudará a mantener la boca siempre mojada. Esto es fundamental para que la saliva cree una barrera protectora para cuidar del esmalte. 5 Ojo con el enjuague bucal. Los que tienen clorexidina no debes usarlos muy frecuentemente porque puede acabar provocando que tu dentadura se tinte, y lo que buscas es justo el efecto contrario. 6 Labios llamativos. Si aplicas un labial de color cereza oscuro, tus dientes van a parecer más blancos que antes debido al contraste entre tus labios y tu dentadura. 7 No a los remedios caseros. El bicarbonato de sodio es muy común en las recetas para blanquear tus dientes de forma casera, pero este puede provocar que tu dentadura se acabe rayando con el tiempo. 8 Pasta blanqueante. Es un método efectivo pero no debes cepillar tus dientes todos los días con ese producto. Hazlo uno o dos veces por semana y siempre bajo las indicaciones de tu dentista. 9 Deja de fumar. Es una causa que todo el mundo sabe de que los dientes se pongas amarillentos. Decide dejar el tabaco de una vez por todas y tus dientes irán volviendo a su color habitual si los cuidas. 10 Medicinas. Cuidado con los medicamentos con tetraciclina porque pueden dañar el color de tus dientes. Si es necesario que las tomes, utiliza el truco de la barra de labios o de limón y cuida tu boca. ¿Has probado ya algunos de estos métodos? ¿Te ves los dientes más blancos desde entonces? ¿Te ves los dientes más blancos desde entonces?